¡Se va a bajar esta moto! No, yo no me voy a bajar de la moto. Usted no puede utilizar las fuerzas conmigo. Usted no puede utilizar las fuerzas conmigo... Usted no está haciendo nada. Usted no puede utilizar la fuerza conmigo. Usted no puede utilizar la fuerza conmigo. Yo no estoy haciendo nada ilegal, yo no estoy haciendo nada ilegal, yo no estoy haciendo nada ilegal, ustedes no me pueden bajar así de la moto, ustedes no me pueden bajar así de la moto, ustedes me están vulnerando mis derechos, ustedes me están vulnerando mis derechos, ustedes me están haciendo un predicimiento mal hecho porque yo no estoy haciendo nada, yo no estoy haciendo nada, yo no me voy a bajar de la moto. Ustedes no se metan que ustedes no tienen nada que ver Ustedes no me pueden quitar la moto, yo no les estoy haciendo nada 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 Usted no puede ejercer la fuerza conmigo porque yo no estoy haciendo nada, yo no estoy haciendo nada Yo no me voy a bajar de la moto, ustedes no pueden utilizar la fuerza conmigo Usted no puede utilizar la fuerza conmigo porque yo no estoy haciendo nada Yo no me voy a bajar porque no le estoy haciendo nada Yo no me voy a bajar porque yo no le estoy haciendo nada No, yo no me voy a bajar Yo no me voy a bajar porque ustedes están ejerciendo la fuerza conmigo Yo no estoy llamando a ningún caminoso ni nada, yo tengo el estife pero yo no estoy llamando a nadie jefe Tranquilo, usted quiere la fuerza, pues a la fuerza se va a bajar No, porque usted es un procedimiento mal hecho, yo no le estoy haciendo nada a ustedes Yo no le estoy haciendo nada ¿Por qué inmovilizada? ¿Yo qué le estoy haciendo? ¿Cuál servicio? ¿Cuál servicio? ¿Cuál servicio? ¿Cuál servicio? Comprédenme que estoy prestando un servicio Comprédenme que estoy prestando un servicio Comprédenme, comprédenme que estoy prestando un servicio, yo no estoy prestando nada La moto no me voy a bajar Sí, ahí sí, ahí tenemos dos carreras de 92 ¿Qué tenemos ahí? Esto es injuria porque usted no me puede comprobar nada de que yo estoy llevando a alguien La moto no me voy a bajar Demorando que esté muy bien La moto no me voy a bajar No tú no te bailar No se puede俹 interested Ya, ahora, si lezen, que hay attendr tienen una moto En elissão En elimin gentleman El primer mi assigning Seguriver No hay ningún retene ni nada, ustedes no tienen conos ni nada para que me retengan así. Ustedes no tienen acá un retene ni nada establecido para que usted me retenga así. No comando, yo no me voy a dejar, ustedes acá no tienen ni conos ni nada para que me esté reteniendo así. La delincuencia viene alborotado y ustedes persiguiéndolo a uno hermano, ¿no? No, yo no estoy haciendo nada, ustedes acá ustedes están haciendo un procedimiento mal hecho hermano, la inseguridad está alborotado y usted persiguiendo a la gente que está trabajando, no sea abusivo hermano, no sea abusivo. Comprédenme que estoy haciendo algo informal, comprédenme, comprédenmelo, comprédenme, usted está haciendo eso un procedimiento ilegal hermano, usted está haciendo eso un procedimiento ilegal, comprédenme lo que está diciendo, comprédenme lo que está diciendo. Yo no me voy a bajar de ninguna moto, no sea abusivo. ¿Ahorita qué le está diciendo de qué? No le está diciendo nada, comprédenme lo que le estaba diciendo, no le está diciendo nada. Ojalá me pegue, ojalá bebé, me quiere pegar, ojalá me pegue. No, pero de todos modos así sea para apelarse comparendo porque ustedes están haciendo un procedimiento que no eres. ¿Todo el deber de impunar? Sí, listo, 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 listo. Y me regala su nombre porque le va a poner una demanda porque usted me está amenazando y que me quiere pegar. Listo, listo. ¡Abusivo! ¡Vaya! No, yo no me voy a subir, no me voy a bajar ninguna moto No sea abusivo, no sea abusivo Ustedes no me pueden coger Ustedes no me pueden coger No sean abusivos Ustedes tampoco se pueden meter No sean abusivos No sean abusivos que ustedes no me pueden coger No me voy a bajar No me voy a bajar, suélteme Suélteme Suélteme, suélteme que no me voy a bajar, suélteme que no me voy a bajar, ayúdenme, auxilio, suélteme, suélteme, suélteme auxilio, suélteme, suélteme auxilio.